Bueno, buenos días a todos, a la población en general. Queríamos hoy, como Comité de Crisis, en la representación estamos en el área de salud, en el área de seguridad y el municipio, para poner un poco en conocimiento de todos la realidad que tenemos hoy y un poco hacer algo de historia. Cuando tuvo el primer caso, se tomaron determinadas medidas y volvimos en ese momento a fase 1 por una semana, en la cual esto nos dejó una experiencia. Y entendíamos que para poder ir resolviendo en el tiempo, era necesario darle responsabilidad a la gente del cuidado individual de cada uno. Que de esa manera, cumpliendo el protocolo, podíamos mantener a toda la población en el mismo sentido. Venimos de una pandemia de más de 10 meses, en el cual esto ha generado un cansancio en todos los actores que desde el día uno estuvieron trabajando para cuidar la salud pública. Hoy más que nunca, es necesario que tomemos conciencia del momento que vivimos. Hoy estamos alrededor de 47 casos, seguramente van a aparecer algunos casos más en el transcurso de los hisopados del día de hoy y el día de mañana. Y todo tiene que ver con algunos hechos que se dieron y que son de público conocimiento. Estos hechos también tienen una consonancia con acciones que está tomando la justicia de oficio y las medidas de seguridad que la policía y los demás están implementando. Y permitir el trabajo de lo que tiene que ver el área de salud para lograr trazabilidad y contener y aislar a las personas que puedan estar comprometidas con estas situaciones que se dieron. Esto nos demuestra claramente que faltó o falló la responsabilidad individual de cada uno. Y es como que da la sensación de que nos hemos ido relajando. Por esto es necesario dar un golpe de timón en algunas cuestiones y empezar a transitar el camino que por ahí dejamos de lado después del primer impacto con el primer caso o el caso cero de nuestra localidad. Estamos próximos a las fiestas y todos queremos pasarla en familia y disfrutarla. Estamos próximos a que esta decisión del Gobierno Nacional y la decisión de la provincia de habilitar el turismo sea una realidad. Pero para esto debemos ser conscientes de que debemos cada vez más, individualmente cada uno de nosotros, cumplir a rajatabla con lo establecido en el protocolo. No han cambiado las medidas preventivas. Sigue siendo el distanciamiento, sigue siendo el uso del barbijo y sigue siendo la higiene personal una de las medidas, las únicas medidas que hasta el momento están establecidas. Se dicen un montón de cosas. Se anuncian determinadas vacunas que van a entrar al país que seguramente en el mes de febrero va a estar establecido para quienes estén en la primera línea de combate de esta pandemia que son las fuerzas de seguridad y las fuerzas sanitarias. La población en general tal vez en junio o julio del año que viene. Y para esto tenemos que transitar este tiempo pudiendo convivir o conviviendo con esta realidad. Y cuando digo conviviendo con esta realidad, es entender lo que estamos hoy pasando y cumplir a rajatabla cada uno de nosotros con lo que tenemos que hacer. La actividad económica no se puede parar y no se va a parar. Pero sí va a haber controles a todos aquellos comercios que no cumplan con los requisitos y los controles necesarios. Vamos a establecer a futuro seguramente este comité de crisis algunas medidas para poder contener y tener una temporada mínimamente aceptable y que puedan convivir la realidad económica con la realidad sanitaria. Estas son realidades que tenemos ya hoy y que es necesario que las trabajemos a futuro. Pero hoy, en esta situación en la cual nos encontramos, voy a darle a la gente de salud para que dé un panorama y aclare todas las dudas de estas miles de versiones que salen de tantos casos y de supuestas cosas para que tengamos certeza, cada uno de los que vivimos acá, de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Por eso, voy a dejarle al doctor Piri y al doctor Alzu que están trabajando denodadamente para lograr la trazabilidad, para hacerle entender a aquellas personas que están o que son riesgosas o que son posibles sospechosos, guarden el aislamiento necesario, no sólo por ellos individualmente, sino para dar un marco de respeto a los vecinos en general. Así que, doctor, queremos que explique a la ciudadanía en general el Estado sanitario, las medidas que se están tomando y la proyección que tenemos de aquí en más con esta pandemia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!